Si regresara a Portugal apoyaría a los venezolanos porque me abrieron las puertas hace 47 años. Con lágrimas recuerda a su esposo, a quien vio partir sin retorno hace cuatro años, víctima de un cáncer que se lo arrebató en dos meses. Pero Arrenglón seguido sonríe tras señalar que Dios le concedió, 53 años y medio de matrimonio y un legado insuperable, tres hijos que hoy viven en su Portugal de origen. Alicia se casó a los 15 años de edad con un muchacho que contaba apenas 18, y juntos partieron a Venezuela, donde se establecieron en 1971. Ella cocinaba y él ayudaba en labores de jardinería en un edificio donde trabajó también como conserje, publica el portal Aletella. Los ahorros de ambos y la rigurosidad de un trabajo honesto les permitió abrir más tarde un kiosco, después una pequeña bodega y más tarde una panadería, Venezuela nos lo dio todo. La gente acá es muy bella. Es una pena que por unos pocos que se portan mal, la gente genera allí. En este precioso país hicimos nuestra familia y aprendimos sus tradiciones que ahora transmitimos en la comunidad portuguesa. Es un país de mezclas y culturas. Es una nación que ama y se deja amar. Los venezolanos son gente abierta, que abraza, que comparte, que ama. Son gente divertida y bonchona, yo no me iría de aquí, porque esta es mi tierra. Claro que puedo volver a Portugal, donde está buena parte de mi familia, pero los europeos somos más formales. Esa capacidad de abrazar y sonreír de manera tan particular es muy propia de Venezuela, por eso llevo mi gorra tricolor de 7 estrellas con orgullo. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.barra barra t.me barra globovision barra baja oficial y dale clic a unirme. Además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.